¡Unido! ¡Namás será decidido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será decidido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será decidido! Amigos, saludos a Timoteo Guarniz, es un traficante de tierras en la provincia de Trujillo. Por favor, necesitamos su comprensión, necesitamos la solidaridad del pueblo de Azcope. Somos más de 5.000 pobladores de este Centro Poblado Luz del Sol. Señora jueza, queremos su comprensión nuevamente para que usted, con el juez de Castaño, dame vueltas medidas y no al desarrollo del Centro Poblado Luz del Sol. ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡Atras, atras, atras! ¡Fuerta incapaz! ¡Atras, atras, atras! ¡Fuerta incapaz! ¡Luz del Sol! 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 Pobladores del Centro Poblado de Luz del Sol, con resolución número 1, Cartabio, 20 de agosto del año 2019, el juez de Cartabio, en referencia del exhorto enviado por la jueza Ruth Viñas Arancel, el juez de Cartabio, ejecute un desalojo para el día 21 de octubre, en el Centro Poblado Luz del Sol, 500 hectáreas a favor del posesionario o del supuesto posesionario Timoteo Guardisco Trina. A continuación, el alcalde, en defensa de los intereses de los pobladores del Centro Poblado Luz del Sol, se va a comunicar para expresar su total rechazo a la medida optada por el Poder Judicial. A continuación, el alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Luz del Sol, Eusebio Mendoza Pirogo. Gracias. Vecinos, Hoy día, por segunda vez, está Luz del Sol, presente nuevamente en la provincia de Oscope, frente al Poder Judicial, para hacer llegar la protesta frente a una injusticia de parte del Poder Judicial. No decimos esto porque ¿cómo es que se quiere desalojar a un centro poblado que está formalizado de acuerdo a las leyes y las normas del Estado? ¿Cómo es que se quiere desestabilizar a un centro poblado donde hay un alcalde, subfuncionarios, personal administrativo, personal de vigilancia, áreas verdes y limpieza pública? ¿Cómo es que se quiere desalojar donde hay obras públicas, es decir, un poloní, un puerto de auxilio rápido, un mercado, la misma municipalidad, reservarios, un vivero forestal, donde hay este panel de solares, más de 500 paneles solares que se ha venido, que se viene trabajando cuando se ha coordinado a nivel de gestión ante el Ministerio de Energía y Minas. Eso no se toma en cuenta el Poder Judicial de Soares. Eso no toma en cuenta. Hemos hecho liberos documentos haciendo liberos de que existe un pueblo. No existe dos personas. ¿Cómo es que el Poder Judicial que quiere dar derecho a una persona que nunca estuvo en posición? No me venimos al señor Timoteo con discotina. ¿Qué nunca está en posición en esa zona? ¿Qué no está en posición? No está en posición en conjunto con el presidente del Comité de Desarrollo y Progreso de Apoyo a la Administración Municipal haciendo libero? Haciendo libero que ese proceso sea infraudulento que a continuación el señor José Ponce secretario general de la Administración Municipal no va a dar lectura. hay variaciones, hay contradicciones, hay un perito que hace un informe que el lunesor queda de la Pana Americana a seis kilómetros y es falso. es falso porque el lunesor queda a dos kilómetros y medio. Entonces, el Poder Judicial mayormente la doctora Urbilla en CEN ni siquiera se ha tomado la molesta de hacer una visita para ver si es la versión que dice la otra parte. En el centro cordero hay inversión social, señores. Y eso lo que queremos que aquí denunciar públicamente inversión social que cada oposicionario tiene de 50 a 100 mil soles. Hay casas consolidadas de primera, segunda y tercera planta. Por segunda vez van a hacer su intento, pues. ¿Cuál es el capricho? ¿Cuál es el anhelo? Que no se revisen nuestros documentos. Las autoridades vemos que no son capaces de hacer justicia. Pensamos que con esto no hay justicia sin la injusticia del Poder Judicial de Escote. Lo decimos claro porque es el dolor del pueblo, el dolor del pueblo que tanto sacrificio ha hecho para construir sus viviendas. Existe que todos formalmente vuelvan a repetir o recalcar haciendo conocer de que es un centro borrador. Un día estamos presente un grupo de repente para el Judicial para decir que no. Acá vienen cuatro grupitos y pues por cuestiones económicas no nos lo han dicho todos pero tenga la expectativa el simple de esta gente que está acá está en el lunes hoy nosotros nosotros como alcaldes por si acaso también ya estamos coordinando a nivel de los 5 centros poblados para que también nos apoyen y cierren filas frente a este tema ya se nombró la asociación de centros poblados de los alcaldes de los centros poblados de la provincia de Azcote por lo tanto vamos a trabajar en la mano si se trata de levantar memoriales vamos a coordinar con ellos cada centro poblado y hacer llegar al presidente de la república y al primer ministro del ministro de justicia vamos a hacerlo porque esto no vamos a permitir tampoco los abusos que vengan para favorecer a una persona y eso lo vamos a hacer así que lo vamos a agradecer mucho y agradecemos al alcalde de Sarsal teniendo en cuenta que el resto de alcaldes también se suman a la lucha del lunes hoy muchas gracias como siempre agradeciendo primeramente a Dios por estar aquí reunidos frente al poder judicial de Azcote también asimismo le pido permiso a nuestro señor alcalde de la provincia de Azcote que ojalá nos esté escuchando porque esto es un clamor esto como bien es cierto es algo que sinceramente los poderes del estado y se lo digo así está en una corrupción tremenda bien es cierto todos tenemos conocimiento que hace unos días el señor presidente de la república con el señor presidente del AMPE han comentado han dicho y todos lo hemos escuchado que hay bastante dinero en el estado que solamente necesita los proyectos y es ahí donde se insista la corrupción sinceramente en esta oportunidad me hago presente como alcalde del centro poblado de Sarsal a fin de apoyar a este evento juntamente con todos ustedes para demostrar que el luz del sol no está solo así que desde ya les pido a todas las autoridades unirse sinceramente porque nosotros no estamos solos así que hoy día es con luz del sol mañana es con Sarsal pero Sarsal tiene su alcalde aquí presente para estar frente a todos los problemas que se permiten para tener una vivienda y hoy día se piensa en el momento y eso el pueblo está dispuesto a no permitir con eso concluyo vecinos y el señor Pansi va a poder judicial de vuelta nacional poder judicial de vuelta nacional el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo será vencido el pueblo unido jamás será vencido pueblo vecinos amigos vecinos en esta segunda oportunidad quiero exhortar a la prensa nacional a la prensa internacional que se tome nota y que salga en todos los programas de televisión escrito y hablado porque esto tiene que ser también difundido a nivel nacional esta clase de decisiones que ha tomado el poder judicial de la provincia de Escobre nuevamente vengo a decirles a notificar a los jueces que por favor tengan conciencia de sus dictámenes hoy en día un pueblo que está consolidado que tiene sus servicios públicos que tiene todos los pobladores que vivimos allí tenemos nuestros paneles solares tenemos luz día y noche un panel que está valorizado en siete mil nuevos solares cada poblador y va a ser excluido con esta orden de la jueza Ruth Vigna Tarleance no puede ser posible señores por eso este señor Timoteo que se le conoce como un traficante de terrenos la doctora le da la razón a él con una constancia de posición de la municipalidad de Chicama allá por el año 2012 el alcalde el año 2018 de la misma municipalidad de Chicama en su opinión legal dice que esa constancia está plagado de irregularidades y no ha seguido su camino administrativo y no existe en los archivos los originales de esa constancia de posición eso que quiere decir de que ha sido conseguido esa constancia como un dinero sucio porque no existe ningún documento en el archivo de la municipalidad y la doctora la doctora pues dos días y ha hecho prevalecer y ha hecho valer y ha hecho ser dueño de ese terreno de 500 hectáreas eso no es posible señora jueza también el procurador de la ULMA en su opinión dijo en su momento de que ese proceso judicial está plagado de irregularidades y él recomienda que se haga su revisión de inmediato no se le ha hecho caso no se le da la oportunidad para la defensa de nuestro pueblo muchas gracias se ha enviado se ha trasladado todo el acervo documentario a la dirección de la marco región de la libertad a la red todo el acervo documentario en referencia a las resoluciones obtenidas como áreas públicas así como de todo el proceso y avianzamiento de los pobladores de luz del sol a la fecha el alcalde y los funcionarios han enviado documentación a la presidencia de la república al ministerio del interior al ministerio de justicia para hacer hincapié en las irregularidades que contienen el expediente que da como ganador al señor Timoteo Guarnico Trena de igual forma se les comunica a los pobladores que a la fecha el juez Verdi Sánchez Diascope tiene en su despacho una acción de amparo presentada por el alcalde del centro poblado luz del sol para salvaguardar no solamente los intereses sino todo lo que conlleva la responsabilidad social del centro poblado de luz del sol una nueva protesta una lucha en contra del juez judicial si este nuevamente por segunda vez hace un año hay un revanchismo nuevamente para un desalojo nosotros hoy día está haciendo su voz de protesta ante el poder judicial y esperamos que las autoridades tomen en cuenta lo que hoy día hemos difundido en el fronte del poder judicial y bueno nosotros estamos el día 21 como como un solo puño con el pueblo porque el pueblo lo pide el pueblo quiere permanecer sus derechos donde hay inversión social ¿por qué para ustedes este desalojo es legal? ilegal decimos porque en el proceso hay hay muchas contradicciones por ejemplo en el en el certificado en la denuncia que hace Timoteo Guarni dice kilómetro 500 500 6 7 y 500 7 7 y sin embargo la resolución que adopta el poder judicial de Escope dice kilómetro 588 esa es una por otro lado hay un perito que hizo una constatación una verificación adentro tal Álvarez y supuestamente dice que el luz del sol o el o la funda la amistad que dice Timoteo queda a 6 kilómetros y es falso porque nosotros luz del sol queda a 2 kilómetros y medio y también también hay la constancia de posición de Timoteo Guarni que le da Chicama en el año 2012 no existe en la en los archivos previo un informe que hemos hecho nosotros pero sin embargo la constancia también dice kilómetro 506 7 y 507 7 7 6 entonces nosotros hemos pedido que eso se revise pero sin embargo el poder judicial es terco oído sordo entonces ya el pueblo del sol comienza a salir nuevamente a las calles estas presuntas irregularidades ¿cuánto afecta a los moradores del uso del sol? afecta bastante ¿por qué? porque hay inversión social casa del primero segundo tercer piso donde hay una inversión de cada usuario cada posesionario de 50 a 100 mil soles aparte también como ya hemos mencionado tenemos los paneles solares más de 500 que tiene ya cada uno de los paneles en cada subviviendas también ya tenemos las obras públicas reconocidas tales así como la municipalidad el pronoyí el puesto de auxilio rápido el vivero tenemos un mercado una losa deportiva también tenemos los reservorios y así se quiere realmente desalojar derribar demoler para dar preferencia a una persona que nunca estuvo en posesión y eso es realmente nuestro malestar señor Eusebio ahora con referencia a este documento que mencionaban de que el señor Timoteo Guarniz tendría en su poder y que la doctora Ruth Viñas ha hecho prevalecer no se encuentre este acervo documento en la municipalidad nosotros hemos pedido un informe a la municipalidad que nos informe si es legal o ilegal si existen los archivos de la municipalidad la constancia de posesión original que le daba Timoteo Guarniz entonces tenemos la 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 informe tenemos que no existen los archivos y que ese documento es entregado irregularmente entonces todo eso significa que ese proceso es fraudulento pues está claro definitivamente el 21 ustedes se van a defender si nosotros de frente todo vamos estamos ya coordinados a nivel de pueblo a nivel de vecinos y también ya hemos tenido una asamblea general donde están presentes los alcaldes los cinco alcaldes de los centros poblados y el alcalde del distrito también el señor Julio Pérez en donde también va a estar apoyándonos el día 21 en su puesto de salón así las declaraciones del alcalde del centro poblado Luz del Sol el señor Eusebio Mendoza tras este marcha de protesta que están realizando aquí en la provincia de Azcope el señor Julio Pérez abajo la corrupción más fuerte que no escuche la provincia de Azcope ¡Vamos! ¡Vamos!